¡Vol! 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 ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Vol! ¡Sí! ¡Vol! ¡Vol! ¡No! No te quieren ir a Las Palmas Tengo familia en Las Palmas Hola Tengo familia en Las Palmas 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba las parranderas! Y un vaso vino chitlana Con la gallina Con el huevo y el chulo Con el huevo y el chulo Con la gallina Con la gallina Con la gallina Con el huevo y el chulo Con la gallina Con el huevo y el chulo Con la gallina Con el huevo y el chulo 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 En el barrio de la Cachimba se ha formado la corredera, allá fueron los bomberos con su campana y su mirela, allá fueron los bomberos con su campana y su mirela. ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! Se cogeó candela, se quedó dormida y no apagó la vena. El cuarto de cura se cogeó candela, se quedó dormida y no apagó la vena. En el barrio de la Cachimba se ha formado la corredera, en el barrio de la Cachimba se ha formado la corredera, allá fueron los bomberos con su campana y su mirela. Allá fueron los bomberos con su campana y su mirela. ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! El cuarto de cura se cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vena. El cuarto de cura se cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vena. El cuarto de cura se cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vena. El cuarto de cura se cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vena. ¡Ay mamá, qué pasó! El cuarto de cura se cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vena. Perdónen señorita, yo quisiera saber por qué la florita no le da miedo ser. El cuarto de cura se cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vena. ¡Ay mamá, qué pasó! Mi linda señorita, yo quisiera saber por qué tiene miedo no la voy a perder. Busco una novia y un pedazo de ser. Planeta, boquita, la dueña de mi querés. ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? He estudiado, trabajado, yo quisiera saber. Busco una novia y un pedazo de cura se cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vena. Perdónen señorita, yo quisiera saber por qué la florita no le da miedo ser. Permítame el momento de la vida. Perdónen señorita, yo quisiera saber por qué la florita no le da miedo ser. Busco una novia y un pedazo de cura se cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vena. Busco una novia y un pedazo de cura se cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vena. Busco una novia y un pedazo de cura se cogió candela, se manda lazada, se quedó dormida y no apagó la vena. y tu ojita ni atrás ni amasurada. Para mí o para mayo, que no venga la primera prueba de amas, para mí o para mayo tendrás un poquito de coraje y me dejarás. Música Que las cerezas de San Maduro se conocen, que tú eres joven y muy bonita también lo sé. Tal vez el sol es que tus labios se emocionará y tu ojita ni atrás ni amasurada. Para mí o para mayo, que no venga la primera prueba de amas, para mí o para mayo tendrás un poquito de coraje y me dejarás. Para mí o para mayo tendrás un poquito de coraje y me dejarás. Un poquito de coraje y me dejarás. Un poquito de coraje y me dejarás. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver. Un montón de años. Ya. Eres así. Uno más de la Mercedes. Muy bien. Contento de que estén aquí. Agradecerle su colaboración. Su participación. A los amigos. Y bueno. Mucho un poquillo salir. Pero vamos bien ¿no? Ya estamos acostumbrados. A la espera. No te preocupes. Muchísimas gracias. Yo creo que esto se ha convertido en un lazo de amistad, en un lazo de confraternidad que hemos conseguido con ustedes y no parece que si un año no venimos parece que no existe parece que nos extrañamos por eso lo colocamos de delante pues nada, muchísimas gracias ya tendremos otro momento para vernos arriba que tenemos un obsequio que entregarles muchísimas gracias a todos los caminos, agradecido a ustedes vale, vale, ya está que la felicidad de esta madrugada que no va a cantar que no es joven y mi manita que no es joven y mi manita para que el señor es que el señor de esta puede gustar y tus poquitas que al war y tus poquitos de coraje de mar y tus poquitas ¡Gracias! 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 Que yo no te lo he tocado No te lo he, no te lo he Que yo no te lo he tocado Los palitos, los palitos Vale, vale, vale El vecino no lo cree que está loco por coberlo Y Rosarito le dice mi pajarito vive En las auras se ha metido y ya no puede volar Si Rosarito me hiciera, no puedo acariciar Rosarito, Rosarito La del pájaro pintado No te enojes, no te enojes Que yo no te lo he tocado No te enojes, no te enojes Que yo no te lo he tocado Rosarito, Rosarito La del pájaro pintado Vamos, chiquilla, vamos Y esta jaulita de oro La del pájaro pintado No te enojes No te enojes, no te enojes ¡Suscríbete al canal! 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 Nacimos de tal parrares, nacimos de tal parrares, nacimos de tal parrares, ni te aspires, ni te ascomas, ni te hagas de rogares. ¡Vamos! 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 El canario donde quiera, el canario donde quiera. El canario donde quiera, el canario donde quiera, el canario donde quiera. El canario donde quiera, el canario donde quiera, el canario donde quiera. El canario donde quiera, el canario donde quiera, el canario donde quiera. Cuando quiera, el canario donde quiera, el canario donde quiera. El canario donde quiera, el canario donde quiera, el canario donde quiera. 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 que me la pido a la sombra está bastante jodea en una baja remota y ya el sol que no se ponga que me la pido a la sombra en una peña pescando hoyo una voz dolorosa y ya el sol que no se ponga que me la pido a la sombra hoyo una voz que decía hambre se tenía y ya el sol que no se ponga que me la pido a la sombra y ya el sol que no se ponga que me la pido a la sombra y ya el sol que no se ponga que me la pido a la sombra y ya el sol que no se ponga que me la pido a la sombra y ya el sol que no se ponga que me la pido a la sombra y ya el sol que no se ponga que me la pido a la sombra y ya el sol que no se ponga que me la pido a la sombra y ya el sol que no se ponga que me la pido a la sombra y ya el sol que no se ponga que me la pido a la sombra y ya el sol que no se ponga que me la pido a la sombra y ya el sol que no se ponga que me la pido a la sombra y ya el sol que no se ponga que me la pido a la sombra ¡No creas que temo al cielo ni a los domes de la uta! ¡La sombra la sombra!